Hola amigos, estamos en un nuevo video más aquí en el canal de no sé quién. No sé quién, díjame. Hoy estamos haciendo un poco de comida deslizada. A ver cómo nos quedó. Ah, sí. Yo sé que era bistec. No, deslizada. Por acá está la rodilla. Que ya se estaba cociendo también. Y aquí está el deslizado, ¿no? Va, ella prepara diferente, va. Ah, sí. Como digo, va, que nosotros, de la mujer, acá quién sabe si es diferente, como cocina. Porque hay unos que licuen el tomate. Sí. Y todas las cosas que llevan. Otros picados, otros cocidos, aquí. Ajá. Ya está. Ahí tienen, cuidado. Ya salió el sal. Me falta, te digo. Por acá está el arroz, ya que se está cociendo también. Miren, qué rico se ve. Ya, ya nos dio hambre. Ya, ya hambre. El arroz todavía le falta. Y mamá todavía que está torciando. Ay, sí, a nosotros faltan, ¿cuántas todavía, eh? Empezando, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. ¿Cuántas todavía? Vamos a terminar, vamos. Aquí van a terminar con las 2 de la tarde, ¿eh? ¿O no? Ajá, así. Por ahí, así, y bueno. Vamos a ver si nos apuramos, mamá, ¿no? O sea, ¿a qué hora será? Ya son las 12. Ajá. ¿Cómo están viniendo a comprar? Están viniendo a comprar y cuando ahí te hagan una foto, y ya, bueno, es el café de que ahí se queden paradas. O sea, para entrar, pues ahí no queda todo. Ajá. Pero ahorita sí llega todo el área. Entonces, por eso. Hoy tengo otro no de habitantes. Hoy sí. Ya casi van a salir la roja. Ya casi. Acá la vemos. Bonito. Entonces, ya está listo el arroz, amigos. Ya salió del juego. Ahí está la comida. ¿Está listo? Ya es esponjada, salió de la roja. Como el gallo dorado. Ajá. Sabe esponjada. Es diferente que las otras, ¿eh? Que la macarena. Sí, como las otras no sale así como esto. Está caliente. Sí, cuento. Sí. Esto es bien bonito. Me gusta esa roja, ¿eh? Ajá. Porque bien sequito, ¿sabe? Como el otro, como que sale algo así más, pura masa, ¿sabe de decir? Pura masa. Ajá. Sí. Pero yo digo que tal vez, porque uno no le da el modo como para cocinar. Ajá. ¿Quieres un modo? Sí. ¿Quieres un tante? Ajá. ¿Quieres un tante esto, eh? Porque yo vengo a ver gente que cocina de otro lado, ¿sabe de un tante esto, eh? Ajá. Bien. Chulo, ¿sabe de un tante? Bien. Aquí vamos un tante más. ¿Está tante? Sí, está fuerte el calor. Están sudando mucho. Ajá. Ok, sí. Yo dije que va a ir a ver, mira cómo está ahí, a ver. Está a un lado. Está a un lado. ¿Vale qué? Desde hoy temprano llovió, ¿ah? Ah, sí, temprano estaba lluviendo, como en toda la mañana, ¿verdad? Ajá. Ajá, dos lluviendo a la mañana. Temprano empieza a llover. Sí. Y en la tarde también llovió. Ajá. Ah, me dio la nieve, me dio, ¿verdad? Igual desde hoy temprano, ¿ah? Pues sí, como va. Ajá. Bájale. No, 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 no. ¿Estás fuera? Ajá. A ver si se va la luz, pero hoy no se fue. ¿A abierta si va la luz? Ajá. Sí. Entonces vamos a acordar en otro momento, amigos, cuando estamos alisando ahí. Entonces lo vemos Miren amigos como quedó el guisado Ahí están las papas que llevan Y la carne y el arroz Se ve rico Amigos ya termino yo de almorzar Igual mi mamá ya terminó de almorzar Ahorita está haciendo un calor Pero bien fuerte Y acá hay unos rellenitos Que estaba comiendo yo pero ya Ya me llené Y ahí está mi hermano Y el Budi ahí anda Miren amigos Budi saluda a tus fans Y anda a la Leti ven La Leti está comiendo rellenito ¿Chara quieres rellenito? Vení un poco Acá Ahora Allá me cruce Budi no El mío no tiene El mío tiene dos ¿Dónde compra Allá 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 hay el cruce En el cruce ¿En dónde? Allá hay con la piñota Budi Ah Budi Miren amigo El Budi se fue para afuera El Budi tiene este Está rica Está rica Budi Está rica Budi Está rica Budi Estaba buscando agua Y como ¿No sabes? Todos los baños Ya se despacio Porque siempre llenamos de agua Y Y como Y en su agua Entonces Nosotros ya terminamos de almorzar Con mi mamá Y Ahí siempre muchas gracias A todas las personas Que están viendo Nuestros videos Y estar ahí comentando Hay buenos y malos comentarios Pero aún hay que Hay que Seguir adelante Sin importar Nada Bueno Miren acá hay un chinchín Era del Budi Lo que traía en su collar Pero Se le cayó Eso lo quita ¿No quiere más? ¿Cuál? Pellanito No se ha terminado El que tiene Entonces ahí siempre Budi Budi El Budi está comiendo Budi Budi Está anulado amigos Budi 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 Ahí deja ¿Por qué te enamora tu voz? Chocaron ¿Cómo chocaron? Con tu cabrita Ay no Le estoy más loca Saluda a los suscriptores No ¿Por qué? Te da miedo Te da miedo ¿Y por qué? A ver me peca mi papa Ve Con la tía dama Con la tía dama Una loca Una loca Bien loca Alí tiba No ¿Me he comprado el sonario? En el cruce ¿De qué? Es de nadie Es tuyo ¿Ah? En tu Pazera Entonces amigos Vamos a hacer Por acá Aquí estábamos Hablando con Aleti ¿Sabes qué dice Aleti? Una gaveta Mi mamá Echó Mi gaveta Por ahí De que estaba La escama Pero No quito Mi O si Lo que engaña Mi papa Mi papa Mi papa